Sin razonar el propósito de tener una buena sombra o simplemente era porque era el lugar que tal vez alguien definió iba a ser el correcto y bueno, los niños tal vez no lo pueden usar en estas condiciones, ¿no? Entonces se tergiversa la intención y bueno, el espacio queda subutilizado, ¿no? Este es otro conjunto que es el de las Torres, este se encuentra en el lado norte-oriente de la ciudad, cercana a lo que es una colonia también de muy alta densidad que es Patria Nueva, que es una de las más marginadas tal vez de Tuxla Y bueno, presenta condiciones de vandalismo, ¿no? O bueno, pareciera que las actividades que reflejan estas pinturas igual al no tener una buena calidad de infraestructura Habían problemas de inseguridad, habían asuntos de asaltos, incluso en esta cancha habían presentado problemas de abuso sexual Y bueno, todos estos van a ir definiendo al final la manera en que se logra hacer el diseño urbano arquitectónico del parque, ¿no? Y bueno, aparatos de juegos que se encuentran en un mal estado, que hay que rehabilitarlos y tal vez considerar si la condición del lugar era la más adecuada Y este es el que se encuentra en Chiapa de Corzo, que este es el que causó un poco más de polémica, que un poco más adelante se los vamos a comentar Y es una rotonda, ¿no? Es un parque circular, un espacio para parque circular Enmarcado por dos árboles, tres árboles muy grandes de Guanacaste Y bueno, este es una imagen de las zonas aledañas a este lugar, de ahí de Jardines del Grijalva Que nos permite poder reflexionar sobre la importancia de definir si es el espacio urbano arquitectónico El que determina las condiciones de las actividades O son las personas sobre un lugar las que hacen la importancia para desarrollar las actividades como ellos decidan, ¿no? Y a partir de esto iniciamos la parte del proceso de diseño urbano arquitectónico Que acá me gustaría que Ricardo Spinoza les explicara un poco más a detalle el proceso Cada espacio tenía particularidades físicas y de uso muy establecidas, ¿no? Dentro del estudio que se hizo previo a, se establecían ciertos indicadores como elementos a resolver de manera inmediata Como era la iluminación, las canchas deportivas, la reforestación Digo, varios elementos que los estudios previos que había realizado la fundación junto con David nos iban arrojando, ¿no? Y estos eran nuestros planos de conjunto, prácticamente Este es el de, uno de los de San Juan, había dos Este es uno Este es el plano de conjunto de canteras De las torres, perdón Este es el de canteras Y el de la, el de abajo era, este es el de, el de Jemes de Calva Y fuimos estableciendo estrategias de diseño De acuerdo a las condiciones y los que habían marcado Nuestra, nuestra escalera vecinal Es una regeneración urbana Por lo mismo, este Es un, son proyectos de escala Pequeña Si las estrategias de diseño se enfocaron en la rehabilitación de los espacios existentes Es generar la activación física, la recreación, la cohesión social El bajo mantenimiento La accesibilidad universal Y el tema que para nosotros era muy, muy importante La estrategia ambiental El tema de la reforestación, el diseño tonal del paisaje Y la permeabilidad de, de, de estos espacios Que no, no siguiéramos llenando de, de elementos que permitan la, la, que no permitan la absorción del agua a sus mantos eráticos Y en el proceso de diseño Entendemos que la, la mayoría de los, de los parques Bueno, todos los parques Mantienen una, un, un contexto natural Adecuado al, al contexto físico O vegetal de, de la zona, ¿no? Con árboles de la región Con arbustos Con, con, con plantas de follaje bajo Propios de la región Y lo único que teníamos que hacer era buscar la manera de que estos espacios vinieran recuperando su, 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 su naturaleza ¿No? Acompañados de, eh, 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 la estrategia de diseño Que quisimos no imponer, perdón No imponer Si, si, si vemos Si, si vemos Si, si vemos Se van generando una serie de, 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 de Recorridos naturales Que los mismos vecinos De, de la zona Van utilizando Y son los que nosotros Vamos definiendo como Accesos principales De cada uno de los parques ¿Sí? Que nos llevan a la solución del ingenio Todos estos andadores que tenemos establecidos En el diseño Corresponden A todos esos trazos naturales Que, que ya El uso cotidiano del espacio se está dando Y nosotros no quisimos venir a imponer nada Ni a cambiar Eh, eh, el uso natural de, de, de estos espacios Y lo único que hicimos fue establecer las condiciones adecuadas Con andadores, con infraestructura, con bancas Para resolverlo Así fue cada uno de los espacios En este, ya todos estos andadores Estaban establecidos De manera natural Y nosotros establecimos O diseñamos Las superficies de tránsito adecuados Para que En el momento de su uso No sucediera lo que pasaba en el momento que hicimos el diagnóstico Los vecinos utilizaban Los perímetros del parque ¿Por qué? Porque tenían el acceso directo desde sus viviendas Pero ya internarse a los espacios A pesar de ser bien, este, reforestados Y aparentemente bien iluminados Los elementos no permitían que hubiera una seguridad Por los altos matorrales Y todo lo que se enfrentaba en el lugar Nosotros tratamos de rescatar eso De esa manera Y, y, y Y el de Jardines de Grijalva Que fue el, el parque más El proyecto más peculiar que hicimos Que generó toda una serie de controversias Nos pedían que metiéramos una cancha De, de, de Usos múltiples o de básquetbol Que para que pudiera establecerse Adecuadamente Nos obligaba A, a deshacernos de raíces y ramas De los, de los árboles existentes en el sitio, ¿no? Eh, ante la, la necesidad de establecer esa, esa cancha Decidimos adaptar al, al, al sitio Al entorno natural y, y, y a los elementos que existían Esta cancha que en dimensiones coincidiera Con las, con lo que se, con, con las medidas que requería Una cancha de estas características Pero se pudiera adaptar de manera natural Al, al entorno Sin dañar raíces ni ningún elemento De estos tres grandes guanacasteles Que existían en el sitio Eso nos permitió poder jugar con el diseño Y aportar un elemento que se adaptara al entorno Y cumplir esa necesidad de servicio que existía Cada uno de los parques tuvo Ciertas, este, estrategias específicas De acuerdo a sus condiciones y contexto Y bueno, este fue el, el producto, el producto Terminado ya de diseño De cada una de las propuestas No sé, Toño, si quieras, este, comentar algo adicional Este, sí, cada, cada sitio Tenía su, su morfología, ¿no? En el que pueden ver ustedes En la izquierda Pues era una, un montículo de tierra En el de la derecha Era un poco más La derecha superior No se ve una cancha muy grande Ya existía esa cancha grande Ya existían las canchas Las tres canchas En tres parques ya existían La única que no existía Como tal Era en la del diseño circular Ahí sí pudimos como proponer Un elemento adicional Que era el mismo requerimiento La cancha Pero esta vez nosotros la adecuamos A esa morfología Entonces, primero vimos lo existente Intentamos aprovechar lo existente ¿No? Los, los, quizá los andadores Que ya estaban marcados Quizá Definir dónde Deberían de llevar Guarniciones O muros de contención Para hacer Algunos andadores Y poder hacer Esa conexión, ¿no? De todos los puntos Para cruzar un parque Para la persona Que quiera únicamente Cruzar el parque, ¿no? Y tener esa conexión Como universal O sea, de que Alguien en silla de ruedas Puede ingresar En un andador Y cruzar ese parque Entonces, este Pues este fue el resultado Fue una especie de Rehabilitación De lo existente Y propuesta De, de andadores Y de una reforestación, ¿no? Que el tema De, de Plantar Diferentes tipos de árboles Que en diferentes estaciones Fueran floreando, ¿no? No sé si por ahí, este Nos puedes explicar Un poco más, Manuel Este Esas Esas Eses periodos Tonales En diferentes épocas No sé si explicas Esa parte Del arbolado Del diseño tonal Bueno, esto va de la mano Con la parte del concepto De, de bioparque urbano Tratamos de De que la Estación tonal De, de los parques Que se refiere a A que las especies nativas Que, que se conocen De la, de la zona Tienen diferentes Colores En su Floración Y diferentes Periodos En los cuales van floreando Cada uno de ellos Entonces Al establecer Colonias Dentro del parque A manera De, de paisaje Y vamos a lograr Que estas Estaciones De color Se fueran programando Para diferentes Periodos A lo largo Del, del año Y, y por eso Entonces Hay toda una paleta Vegetal En donde Se, se estudió La manera En que se iban A comportar Estas, estos Periodos de floración Y entonces Íbamos decidiendo El tipo de especie Que se iba a colocar Tanto en estrato bajo Que se nos referíamos A los arbustos O en estrato alto Que se refieren A los, a los árboles Nativos de la región En este caso Se utilizaron Muchas primaveras Matilisguates Y también especies Introducidas Como la bugandilia Que, eh También como decía Este El arquitecto Antonio Eh, eh ¿Por qué la bugandilia Forma parte De, de este discurso Tonal Que estábamos Nosotros buscando? Bueno Puede que la bugandilia Aunque no sea Una especie nativa Es una planta Que requiere Poco mantenimiento Y, y, y Aquí Nos enfrentamos Un problema Más grande O sea Después de Pensar en toda Esta buena voluntad De sumar Muchas estrategias De diseño Urbano-ambiental Y, y de Construir Muchos conceptos Venía O viene El reto más grande Que, que ahora Toca hacer Como esta Cocevaluación Después de haber Concluido el proyecto ¿Cómo la gente Con toda esta suma De conceptos De, de decirles Que ahora Ya no es el, el parque Que estaban acostumbrados A tener como parque vecinal Sino que ahora es un Bioparque urbano Que deben de mantener Y que deben de cuidar Y que la promoción De la Fundación Hogares A través de un trabajo social Debería de permear Eh, en una socialización Con los, con las personas Que, que conviven En el lugar Y que lo usan Eh, entonces Para todo esto Se, se dispuso El proyecto Tanto la estación tonal Como el tipo de especies Y, y bueno El reto Venía para ellos En mantener En condiciones adecuadas El bioparque urbano Porque es muy común Y, y creo que muy bien sabido Por, por muchos Que, este tipo De, de espacio público Eh, parece que es responsabilidad Total del gobierno Que yo no voy a limpiar El, el parque Porque no, no me corresponde Eso es algo que las autoridades Deben de hacer Y es ese como cambio De, de, de acciones Que estábamos tratando De provocar Desde un simple concepto Que se llama Bioparque urbano, ¿no? Bueno, entonces Esto, esto sumó Sin duda La, la condición De esta, eh Propuesta de paisaje A través de esta estación tonal Con especies nativas Que, que conocemos Que están adaptadas A, a la zona Y que sabíamos Que tenían Bajo mantenimiento, ¿no? Bueno, este No sé, Toño Aquí si quieras Comentar esta parte ¿No? De la, de la cancha, ¿no? Bueno, sí Como normalmente Se hace en el En las oficinas de arquitectura O en las páginas De, de las oficinas Este Publicamos nosotros Los proyectos, ¿no? Lo que vamos, lo que vamos Haciendo y todo Entonces Nos empezaron a, a criticar Bastante El porqué Una cancha curva Eh, si le quieres dar Eh, la siguiente imagen Por favor Este Y, y, y empezaron Como a rechazar, ¿no? Incluso decían Pues que estábamos Bien pendejos, ¿no? Con nuestra cancha Mal hecha Que, pues ahí pueden leer Todo lo que Lo que nos estaban diciendo, ¿no? Que no, que nosotros Ni siquiera habíamos tocado Un balón, ¿no? Que no sabíamos Que era lo de básquetbol Y todo Pero estaban como Enjuiciando algo Que, que, que Que no era Es, es decir, ¿no? Ni los mayas Se atrevían a tanto, ¿no? Ahí nos tocaron A todos, ¿no? Este En el aspecto De que El, el parque Es una Una, este Un lugar de recreación, ¿no? Entonces nosotros Precisamente Hicimos esa Esa especie De disrupción O sea De De adecuarnos Al terreno Porque sabíamos Que en este parque Precisamente Nunca iba a suceder O nunca va a suceder Una Un partido de básquetbol Digamos Oficial O de la NBA O, ¿no? Es simplemente La, el juego De, de niños De jóvenes Que de repente Se juntan Tres o cuatro O a veces Se juntan Doce Y se empiezan A hacer retas O sea Hay una situación De, de, de De múltiple uso ¿No? De adaptación Entonces no era Como un, un rigor Como cuando se construye En una unidad deportiva En donde es muy posible Que lleguen Estudiantes Desde bachilleres O universitarios ¿No? Entonces decían Muchos, a muchos Les gustaba el diseño Decía El diseño es hermoso Pero hay un reglamento deportivo De forma y medida De una cancha deportiva Ahora Las medidas Si son las reglamentarias Únicamente que está Adaptado A la morfología Del parque ¿No? Y entonces Pues por ejemplo Como decía Ahí hay A Ailet Rincón Dice Me causa mucho conflicto Ver ese Ese parque ¿No? Entonces ¿Cómo, cómo van a jugar? Entonces ¿Cómo van a, 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 a A pasar la pelota? ¿Pero se va a ir para qué lado? Entonces Precisamente eso era Lo que queríamos buscar ¿No? Esa nueva dinámica De adaptación De, de reglas No escritas O sea Eh Por ahí que dice Toda una guerra de opiniones ¿No? Cuando lo único Que debería importar Es el fin Recuperar los espacios Ese es un Un comentario Como Eh Positivo ¿No? El fin De la cancha Que nosotros Estábamos proponiendo Era que fuera Como una atracción Y que no tuvieras Que tener Las clásicas reglas De juego Para jugar Un partido Quizá de 20 minutos O quizá una hora En donde Nada más Eh Lo que buscas Es Eh Anotar más Y es Fútbol rápido O O encestar más Y que muchas veces Se rompen esas reglas ¿No? Muchas veces decimos A ver El gol final Es el que gana Aunque vaya Uno a 10 ¿No? Entonces Es como esa Acentuar Ese uso Del espacio Eh Informal Es ese Esas retas Que se juntan Y que muy posiblemente Van a estar jugadas Eh Jugando separadamente O sea Un cesto Un este Una portería De un lado Y otra portería Del otro lado Jugando con Equipos Independientes O sea Era como esa Atracción ¿No? Entonces Este No sé si quieras Comentar algo Por ahí Ricardo Y hablando A todo eso ¿No? El comentario Más recurrente Era este ¿No? Me gusta Pero no está bien ¿No? Me agrada demasiado El diseño Y distribución Lo que me causa Conflicto Es la cancha O sea O sea Visualmente Este En percepción Era un diseño Un proyecto Una idea Aceptada Entendida Atractiva Pero cuando Se trataba De combinar Con la lógica De 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 lo común Del entender Lo que es el deporte Y que no hay manera De cambiar las reglas Parecía que eso Lo volvía Lo volvía mal O Lo volvía inadecuado ¿No? El tener el conflicto De Está bonito Pero no sirve Fue Fue la constante De De esta De esta De esta situación Pero al mismo tiempo Había Había comentarios Más Este Asertivos ¿No? ¿Por qué no atreverse De un punto de vista Como usuario? Creo que sería más interesante Una propuesta diferente O sea No No todo fue malo Pero sí generó Toda esta controversia Que 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 A final de cuentas Eh Sirvió para que Para que se conociera Un proyecto diferente ¿No? O que considerábamos Nosotros Que era Que era diferente Sí Eh Pues acá con esta imagen Quisiera como Como reforzar este punto Que comentaba al inicio ¿No? Eh Deberíamos de De preferir Nosotros Eh Al momento que tenemos La responsabilidad De diseñar A la escala de ciudad Provocar lugares Y no espacios Y Y creo que esta es una Una diferencia Muy Muy marcada ¿No? Eso que estamos viendo Acá es un lugar Es un lugar De juego Eh No estamos Eh Condicionando esa Etiqueta hegemónica Que es Es una cancha Que es Este es el lugar Y este es un lugar De encuentro En donde Hacemos actividades De competencia De competencia De competencia De deporte De recreación Y que al final Eh Nos permite Comunicarnos Con nosotros ¿No? Con nuestros vecinos Con nuestros Eh Familiares Con los que estemos Interactuando A través de un elemento Eh Que nos permite Esa actividad Y entonces La El El lugar De esta Cancha Que se propone Para la El parque De El parque De jardines Del grisalva Detonó Toda esta Reflexión ¿No? Era más importante El lugar Que esta Condición De etiquetar Un espacio Ejecónico Que todo el mundo Está acostumbrado A ver Como un rectángulo Y ese rectángulo Es mixta Eh Como el estrato De todo el sentir De la De la De los colonos Y que nos tocaba Dar Eh Como materializarlo ¿No? Y entonces Por eso Hacíamos estas reuniones Con ellos Para A través de esta Concepción De las ideas Que encontramos Eh Depositadas En este En este Diagnóstico Íbamos nosotros Resolviendo Para ellos El El Proyecto Eh De cada uno De los parques Sí Y en este caso Perdón Adelante Sí Estos promotores Ya habían hecho Perdón Estos promotores Ya habían hecho Este Unos Unas encuestas En donde Nosotros teníamos El análisis Del perfil De las personas O sea De cómo estaba Integrado Eh Es un aproximado ¿No? En la colonia Si había Más niños En qué Trabajaban Las personas En qué Horario Iban a trabajar Y regresaban ¿No? Es como Todo este Análisis Que a nosotros Nos sirve Un poco Como para Definir ¿Qué más Vamos a poner? O sea Vamos a enfocarnos Mucho a juegos Infantiles O vamos a Enfocarnos A aparatos Para ejercicio ¿No? Entonces Esa información Es un Son los ¿Cómo se llama? El grupo social Que se encarga De permear En toda la colonia Y así Después Hace Y junta Al comité De vecinos Y los Y los crea Por ahí En la imagen Anterior Se la puedes poner Hay una Hay una Ahí está El programa De desarrollo social En Jardines de Grijalva Ella es la que Se encarga De reunir Y de hacer Actividades No solo De reforestación También de lectura De libros También de De muchas cosas ¿No? Entonces Es un programa Como paralelo La construcción ¿Sí? Lo que nosotros Hicimos Pero también El programa De desarrollo social O sea Se va tomando Como Esas dos Partes ¿No? Como Importantes Este No sé si Quisiera Que nada más Un punto Tienen que entender Que hay Diferentes Tipos De Producciones Sociales En este Caso Hay una Producción Social Muy Diferente A la que Se puede Producir Cuando Los grupos Organizados De alguna Colonia Alguna Comunidad Algún ejido Un grupo De vecinos Empiezan Ellos A gestionar Esta Atención En este Caso Pasa Al revés Es el Instituto Es el Infonavit Quien Preocupado Por la Condición Del Conjunto Habitacional Trata De Recuperar Estos Espacios Que Han Quedado En el Abandono Y Que Sin duda No Ayuda A que La Gente Que Está Ocupando Estos Conjuntos Habitacionales Tenga Un Sentido De Pertinencia Hacia El Lugar Entonces Es Completamente Diferente El ejercicio En este Caso Nos toca A nosotros En esta Parte Pero Por lo Que Ustedes Pueden Conocer O Que En algún momento Puedan También Tener Como De Idea De Otro Proyecto Es Cuando La Gente Se Organiza Y La Gente Empieza A Gestionar Este Tipo De Proyectos Hay Diferentes Dinámicas Atendiendo Un Poco A la Pregunta Que Hace La Persona Que Decía Sobre Estos Esta Metodología De Cómo Hacemos El Diseño Participativo En este Caso Fue De Esa Manera Y Bueno Ahora Con La Imagen Que Tenemos Ahí Que Es Ya El Resultado De La Intervención Este Es El Conjunto Educacional San Juan 1 y 2 En Donde Se Alcanza A Apreciar Que Son Un Conjunto Multifamiliar La densidad Es Alta Y Tenemos Es Ya Estas Intervenciones Ahí Esperando Que Todo El Proceso De Reforestación Con Toda Esta Temporada De Lluvia Esa Es Temporada De Estiaje Lo Que Están Viendo Ahí Entonces Al Final Cuando Pasemos Las Últimas Imágenes Se Van Dar Cuenta Cómo Cambió El Aspecto Respecto A Toda Esta Situación De Reforestación Si Vamos A Pasar Un Poco Más Nada Más Las Imágenes Ya Finales Esto Es Ya La Obra Construida Y Es Meramente Ilustrativa Por El Tiempo Tenemos Escasos Como Diez Minutos Para Concretar Este En Algunos Casos Había Resbaladillas Este Es El Otro Conjunto Del Fraccionamiento De Las Torres Este Una Intervención Con Una Cancha Techada Áreas De Juegos Dinámicas Encontradas Esa Cruce Esa Conexión Entre Esos Andadores De Una Calle Hacia La Otra Si La Cancha Curva Ya Consagrada Ya Al Final Se Pudo Construir Con El Consenso Social De Los Vecinos Se Logró La Aprobación Y Bueno Así Fue El Resultado De La Cancha Curva Pero Es Bien Entendido El Diseño Como Tal Que Es Parte Del Trabajo O De La Intervención Del Especialista Que Nos Permite Ver Esas Intenciones Reflejadas Pero Lo Importante En realidad Termina Siendo El Uso Y El Aprovechamiento Del Espacio No La Gente Encuentre Esas Varias Comunes Como Sus Centros De Distracción De Manera Natural Y Los Vuelvan Suyos Este Es Un Día Cualquiera Este Día Se Decidió Tomar Las Fotos Y Nos Vamos Dando Cuenta De La Actividad Social Que Se Encuentra Está La Que Vende Chicharrón Está La Que Vende Elotes Están Los Niños Jugando Y Empiezan De Chiquitos De Chiquitos A La Sombra De La Oscuridad De Los Mismos Árboles A Comar A Ingerir Sustancias Nocivas Y Hoy Hoy en Día Se Encuentran Jugando En Esa Cancha Curva Entonces El 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 Objetivo De El Mejoramiento De Un Espacio Público Es Precisamente Para Buscar Mejorar La Calidad De Vida Y La Misma Seguridad La Podemos Ir Generando Desde El Desarrollo De Estos Espacios Alguna Vez Con Alguien Platicábamos Que Sale Más Barato Invertir En La Revitación De Espacios Públicos Que En Las Patrullas Y Esto Te Va A Generar Un Espacio Seguro Sin Tener Que Meterle Tanta Inversión A Equipamiento O A Policías O A Patrullas ¿Qué más Imágenes Tenemos? Este Es Más o menos El estado Actual Esto Es Como De Hace Un Mes Un Mes Y Medio Del Lugar Sigue Creciendo La Naturaleza Intervenimos Esos Espacios Como Se Puede Ver Ahí Con Con Permeabilidad En Los Suelos Es Es decir En Algunas Ocasiones Hay Grava Suelta Únicamente Como Piso Adoquines Adoquines Colocado De Piedra Brasa También Sampeada Únicamente O sea No Pusimos Como Esos Andadores De Concreto Que Evita La Filtración Del Agua O Lo Dificulta Cuando Menos Entonces Toda El Tres Y También Quisiera Comentar Respecto Al Mobiliario En Las Zonas En Donde Definitivamente Por cuestiones De Tiempo No Podíamos Provocar La Sombra De Manera Natural Entonces Se Se Tuvo Que Recurrir Al Diseño De Estas Sombrillas Para Poder Utilizar Un Aparato O Un Juego Y Garantizar Que Se Siguiera Usando El Lugar De Manera Correcta Y Al Mismo Tiempo Todo El Mobiliario Urbano Decidió Que Fuera Fabricado Por Herreros Y Trabajadores De Cada Una De Las Colonias Con La Intención De Que Hubiera Reactivación Económica Microeconómica En La Zona Decidimos Hacer Un Lado El Adquirir Un Catálogo De Mobiliario Ya Industrializado Y Todo Fue Hecho Con Herreros Y Con Trabajadores Locales Esto Ya Es Con En Época Bueno Hace Un Mese Lluvia Ya Se Ve La Vegetación Y Se Mantienen Estos Elementos Que Queríamos Que Fueran Los Andradores Naturales Y Permeables Si Y La Mezcla De La Vegetación Con Lo Construido Con Lo Establecido Entonces En Esos Lugares Surgió La Apropiación Llega Un Maestro A Enseñar Zumba Llega Un 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 Equipos Hacer 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 Retas De Básquetbol De Fútbol Esas Actividades Que Ahora Integran Lo Que Buscamos También Era Como Esa Cohesión Social Y Esos Elementos Atractivos De Colores De Nuevas Formas Nuevas Dinámicas De Cómo Utilizar Esos Espacios No No Se Si Le Sigue Avanzando Tenemos A Un Grupo Jugando Fútbol De Un Lado Y Del Otro Lado Logramos Ver A Las Personas Jugando Básquetbol Sin Interrumpirse Y Los Dos Podiendo Utilizar De Manera Conjunta Una Cancha Cada Uno Con Una Actividad Diferente Eso Fue El Resultado De Una Estrategia De Diseño Proficiada No Por Un Capricho Sino Por Una Necesidad Espacial Que Termina Generando Nuevas Nuevas Formas De Ocio ¿Tienes El Video? Ah Ok Ese video El día Que se Abre Al Público El Parque Pasamos Nosotros Por El sitio De Manera Accidental Y Prácticamente Nos dimos Cuenta Que Era Una Feria Una Algarabía El Lugar Hicimos Un Recorrido Alrededor De La Rotonda Para Ver Cada Uno De Las Actividades En Cada Una De Construidas Y Para Nosotros El Parque Es más El parque Ellos Le arrancaron Las Cintas De Seguridad Y Estaba Inaugurado Por Ellos No Había Necesidad De Que Nadie Llegara A Decirles Como Usar Un Espacio Público Y Al Final La Cancha Curva Se Volvió El Éxito Del Lugar Es Como La Cereza De Ese Pastel Y La Gente Lo Puede Usar La Gente Lo Usa Hace La Actividad No Repara Que Este Curva La Cancha Es Lo Menos Que Importa Y Sin embargo Genera Pertenencia Y Termina Volviéndose Un Ícono De La Comunidad Algo Algo Tan Simple Que Nunca Fue Pensado Como Un Capricho Siempre Fue Una Intención De Diseño Bueno Creo Que Con esta Imagen Concluimos Muchas Gracias Por La Atención No Se Si Tengan Algún Comentario Una Duda Alguna Pregunta Alguna Duda Que Tengan Por Ahí Sabemos Que De repente Después De las Conferencias Da Un Pena Preguntar Pero No Se Por Ahí Gonzalo Si Si Tienes Alguna Duda Alguna Pregunta Pues Esto Fue Un Trabajo De Dos Oficinas Nos Fusionamos Por Así Decirlo Para El Proyecto Si Bueno Muchas Gracias Y Creo Que Les Tiene Un Poquito De Ejemplo De A veces Cuando Trato O Tratamos Como maestros De Explicar Algunas veces Decir Veanlo Por El Lado Del Pensamiento Lateral Que Lo Que A lo Mejor Estamos Acostumbrados A ver Hay que Darle La Vuelta Y Contar Ahí Lo Que Dice Manuel Lo Dice Que El Diseño Es Importante Creo Que Aquí Es Un Ejemplo Muy Claro Que Al principio Yo No Estaba Muy De Acuerdo No Para El Street Val Yo Te Dicía Pero Usa Esas Y No Pero Bueno Al Final Quedó Como Lo Dice Tiene Un Uso Me Parece Que Eso Creo Que Es Lo Principal En La Arquitectura Que Se Está Usando Y Que La Gente Se Apropió De Ese Espacio Si Mira Ese Lugar Estaba Era Peligroso Osea Apenas Caía La Noche Y Eso Ya Nadie Quería Pasar Ahí Pues Aunado A que No Había Luminarias Que Funcionaran Y Todo Pero Cuando Ves Que Hay Unas Personas Que Están Vendiendo Cosas Como Chicharrones Abritas Todo Que Hay Unas Personas Jugando Utilizando La Cancha Que Está El Señor Que Salió A Caminar Porque Tiene Que Hacer Su Caminata Diaria Entonces Que Hay Un Conjunto De Personas Entonces Genera Seguridad Una Sensación O Percepción De Que Es Un Lugar Seguro E Incluso Se Quedan Jugando Hasta La Noche Y Ellos Mismos Se Cuidan Entonces Ahí Logramos Ese Rescate De Ese Espacio Abandonado Para Generar Cohesión Social No Si Quieren Agregar Al Por Ahí La Gente O Los Señores O Los Muchachos Que Lo Utilizaban Como Punto De Reunión Para Vicios Y Para Cosas No Sanas Se Terminan Desplazando Al Momento Que El Lugar Se Vuelve Familiar Y Se Ocupa De Manera Natural Se Va Desplazando Ese Mal Uso O Ese Grupo Social Que Acostumbraba Utilizar El Espacio Para Otras Actividades Que No Es Más Adecuadas Escuchamos Infinidad De Historias Relacionados A ese Especto Con De Los Niños Que Juegan En El Parque De Los Vecinos Algo Tan Común Al Final De Cuentas Puede Terminar Generando Un Cambio Tan Importante En Una Comunidad Y Y Bueno Pues Gracias Por La Invitación No No Se Vas A Legar Algo Mal Aunque Si Habían Más Comentarios O Vamos Cerrando Gonzalo Tú Nos Dices No Se Si Alguien Más Tenga Alguna Pregunta Duda Alguna Sugerencia Alguna Idea Que Le Sea Pendiente Tengo Una Duda Bueno No Duda Si Es Maldonado Es De Que Primero Se Tiene Que Ver El Espacio Y Las Necesidades De La Población Digo Del Lugar De Las Personas Para Poder Crearlo Igual Estipulando No Se Las Medidas De Prevención O Distintas Bases Para Hacerlo Pero En Que Se Bajan Más En Algo Que Se Más Complejo Pero Funcional O En Algo Más Que Se Divierta La Gente Pues Yo creo que Todo es Ricardo O Manuel Es Integral No puedes Dejar Ninguna Variable Fuera De Lugar Cada Lugar Tiene Diferentes Particularidades Que Tienen Que Ver Con Las Personas Con Los Cuerpos Que Están Pensando En Utilizar Ese Espacio Y Sin duda Entonces Cada Una De Esas Variables Tiene Que Ser En Una Acción Integral Sumado A Estos Procesos De Diseño O Enfoque Participativo También Deberían De Hacer Incapié En Recuperar Estos Valores Ambientales Que En Muchos Espacios Públicos Se Desconocen Entonces Es Lo Que Nosotros Tratamos De Hacer Integrar Todas Estas Variables A Llevarlas A A Consenso Con El Despacho Con Las Personas Que Estábamos Involucradas En La Responsorialidad Del Proyecto Y Entonces Generó Como Esta Idea De Conceptualización De Un Bioparque Urbano Y Ese Fue Pretexto Para Pensar En Lo Que Ahora Tienen Como Título En La Presentación ¿No? Establecer La Memoria Del Lugar Porque Es Importante Restablecer La Memoria Del Lugar Y Bueno Creo Que En Las Variables Que Tú Puedas Integrar Son Las Que Van A Permitir Tener Un Proyecto Más Asertivo Con Los Que Lo Van A Utilizar ¿No? Y Recordemos La Foto De Ese Tablero En La Calle ¿No? Ahí Aparentemente No Hay Diseño No Hay Intención No Hay Estudios No Hay Análisis Pero Ese Tablero En Esa Calle Cumple Con Esa Función De Diversión Y Esparcimiento Sin La Necesidad De La Intervención Del Diseño De La Planeación Entonces ¿Qué Pondera? La Diversión O El Diseño Yo Creo Que Siempre La Apropiación Del Espacio Público Para Un Beneficio Colectivo Para El Sano Esparcimiento De Una Comunidad Va A Estar Siempre Por Encima De Cualquier Este Eh 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 Solución Espacial O De Diseño Para Cualquier Elemento No sé Si Si queda Clara La 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 Curuda Si Si queda Clara Muchas Gracias Por ahí Jesús Guzmán También Habló En el Chat Que Creo Que Quiere Hacer Una Pregunta Si Adelante Jesús Bueno En Toda La Licenciatura Se nos Ha Enseñado Como Que Una Metodología Seguir En Taller De Proyectos Entonces Se sigue Toda Esa Metodología O sea Partiendo De Lo Conceptual Análisis De Usuario Diagramas Y Todo Eso Entonces Con Respecto A este Tipo De Diseño Me Pregunto Si Hay Algo Que Se Omite De La Típica Metodología Que Se Nos Enseña O Hay Algo Que Añadir Algo Que Quizás Este Pues Ustedes Como Arquitectos Hayan Formado Con Experiencia Algún Nuevo Proceso Que Se Implica Porque Sabemos Que A veces Lo Que Se Nos Enseña Pues Suele Cambiarse Ya En El Campo Laboral Entonces Esa Sería Mi Duda Algo Que Se Añadiría Por Por Parte De Ustedes Como Su Sello En Cuanto Al Diseño Eso Es Lo Que Me Causa Esta Duda Mira Pues En Este Caso Este La Metodología Es La Misma O sea Es Esta Ocasión Son Muchos Usuarios O sea Entonces Tienes Como Una Pluralidad Entonces Metemos Los Mismos Ingredientes Lo Único Que Aquí Metimos Lo Que Es El Concepto De Diseño Participativo En Donde Tienes Que Tomar En Cuenta A Los Colonos Es Como La Diferencia Digamos A Que Si Tuvieras Un Cliente De Una Casa En Donde Vas A Tomar En Cuenta Nada Estos Talleres Estas Reuniones Que Son Diseños Participativos Que Es Donde Involucras A La Sociedad En Este Caso A Los Colonos No Se Quieren Agregar Algo Manuel Ricardo Pues También Creo Que Como Resultado De Toda Esta Reflexión Era Si Hablábamos De La Importancia De Generar Una Nueva Un Maquinario Urbano Entre Los Vecinos Que Quieren Utilizar El Parque Pues Nosotros Tratamos De Etiquetar Con una Estrategia De Diseño Este Nombre Del Bioparque Urbano Que También Recibimos Muchas Críticas Al Respecto Porque Hay Poca Información Acerca De Un Bioparque Urbano Sin Embargo Es Un Espacio Que Contiene Biodiversidad Al Tener Estos Espacios Públicos Llenos De Vegetación Y Algunos También De Fauna Espacio Que Te Permite Entenderlo Y Que Deberíamos O Deberíamos De Tener La Obligación De Procurar Entonces Creo Que También Se Generó Un Buen Pretexto De Diseño Urbano Ambiental Para Poder Conceptualizar Estos Bioparques Urbanos Esto También Nos dejó Como Un Plus A Este Trabajo Y Como Dice El Arquitecto Antone Tiene Una Metodología Pues A la Que Estamos Acostumbrados A Realizar Un Proyecto De Resolverlo De La Manera Agregando Diseño Participativo Por ahí Esther Comentaba Perdón Por ahí Vi que Esther Comentaba O Preguntaba Si El Hecho De Utilizar Este Gravas Ya Perdí La La Utilización De Las Gravas Si Todo Fue Considerado No Nada De Estrategias Que Se Utilizaron Fueron Fueron Por casualidad No Todas Tenían Una Intención Estos Polvos De Piedra O Granavas Trataban De Sustituir El Concreto U Otro Tipo De Elementos Que No Permitieran La Permeabilidad De 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 La Zona Que También Es Parte De Este Mismo Consejo De Este Mismo Concepto Del Bioparque Urbano De Hacer Que Estos Pequeños Espacios Públicos Que Se Pueden Llenar De Concreto De Otros Materiales Formen Parte De Este De Este Funcionamiento Ecológico De Por Una Ciudad Y Las Gravas Nos Evitaban Que El Monte O La Vegetación Creciera De Manera Desordenada Pero También Y Se Mantuvieran Estos Andadores Y Al Mismo Tiempo Que Hacuéramos Esa Permeabilidad Y Absorción De Agua Todo fue Pensado En que El parque Se Incorporara O La Construcción O El Equipamiento Se Incorporara De La Manera Más Amigable Al Entorno Físico Natural Y Al Contexto Urbano Existente Perdón Tony Vas a Contrarlo Si Referente A Las Gravas En El Caso Del Parque Más Grande Que Es En Fraccionamiento Las Torres Hay Un Circuito Para Caminar O Correr Ahí También Pusimos Este Gravas Pero Este También Con El Propósito De Que La Persona Que Corra No Corra En Un Elemento Duro De Concreto ¿No? Cuando Corre Sobre El Concreto La Rodilla Recibe Como El Golpeteo Más Directo Entonces Cuando Corres En Una Superficie Suave Este Tienes Como Ese Amortiguamiento Entonces Esto Es Como Para Acaba de Decirle Al Ricardo ¿No? O sea Lo Pensamos Si La Gran Mayoría Todos Los Elementos Fueron Analizados Y Fueron Pensados Las Bancas Fueron Pensados Si Los Hacíamos De Madera De Concreto Cómo Iba A Ser Si Los Compramos Si Los Cada Detalle Ibamos Viendo Los Colores Que Ibamos En Volucrar Todo Lo Que Está Plasmado Fue Analizado De Alguna Bueno Si me Permiten Un Comentario Nada Más Para Concluir La Metodología De Diseño Que A lo Mejor También Se Prefiere Un Poquito A Que Nosotros Ya Seguimos Los Pasos Seguimos El Proceso Pero Durante Ese Proceso Normalmente Hay Ideas Que No Encajan O Que Son Diferentes A Lo Que Estamos Acostumbrados Que Creo Que Siempre Hay Entonces Tratar De Hacer Que Esas Logren Encajar En Lo Que Tú Estás Proponiendo Creo Que Le Da Ese Plus Y Ese Extra Porque Nadie Más Va A Pensar Lo Que Tú Ya Pensaste Porque Evidentemente Es Aparte Y Un Extra Es Como Que Un Ingrediente Secreto Que Aparece Y Repetes A Tu Proceso Pero El Proceso Sigue Siendo Digamos Que Una Metodología Establecida Dice Por Luis Santiago Si Este Si Claro Si Pensamos Que Iba A Generar Problemas No Se Si Voy A Contar Ahí La Anécdota De Cuando Nosotros Enviamos Los Planos Ejecutivos Al Infonavit Fue Vía Correo Electrónico En PDF Enviamos Ciento Cuarenta y Tantos Planos Del Proyecto El Presupuesto Y Todo Le Dimos El Último Click Y Dijimos Lo Van Analizar Y En Dos De Que Está Bien O De Que Está Mal Entonces Nos Respondieron El Correo Electrónico No Se Si Lo Quieres Contar Por Ahí Ricardo Ustedes Tenían El Prácticamente Nos Responden Que Todo Está Muy Bien Que Los Proyectos Están Validados Que No No Hay Ningún Problema Para El Desarrollo Y Empezar La Construcción De Los Mismos Pero Que La Cancha Curva No Puede Ir Que Pongamos Una Cancha Normal Contestamos Nuevamente Que Permitiera Que La Mínica Provenida Rechazara O Aceptara Esta Intención De Dicenio Que Tenemos Con El Proyecto Que No Se Sesgara A Una Decisión Técnica Normativa Algo Que Podría Ser Trascendente Para El Desin Urbano Del sitio Intujimos Nosotros Que Aceptaron La Propuesta Y El Comentario La Justificación Que Habíamos Dado Al Desin Que Iniciaron Los Trabajos De Construcción De Todos Los Parques De Manera Normal Vino La Primera Supervisión De Parte De La Fundación Y De Iniciábamos Sobre Pues No Todo Bien Todo En Orden Vamos En Tiempo Como Al 40 50 Por Cinto Del Avance De Las Obras Específicamente De Esta Cancha Ya Estábamos Construyendo La Plataforma Vaya Ya Estábamos Construyendo La Cancha Curva Y Vino La Dirección General Del Inconavid Y Llegamos Al Sitio Y Ven La Cancha Curva Y Oigan Pero Es Hasta Ahí Como Que Agarraron La Onda Pero Es Que Esto No Se Autorizó Nosotros No Si Se Autorizó No Dijimos Que Lo Cambiaran No Pero Nos Contestamos Que Nos Permitieran Que La Comunidad Fuera Y Que Si Había Algún Problema Que La Demoleríamos Y Que Construiríamos La Cancha Cuadradita Les Dijimos Eso Al Final Así Fue Incluso Ellos Dijeron Es Que Esto No Puede Ser Ahí En El Sitio En La Obra Con Los Trabajos En Proceso Dijimos Bueno Permítanos Terminar El Proyecto Y Si La Gente La Rechaza O Los Vecinos No Se Apropian Del Espacio Nosotros Haremos Las Recuaciones Bajo Nuestro Topio Pósforo Es decir Nosotros Asumíamos Entendíamos Y Sabíamos O Creíamos Saber Que Que La Apropiación Del Espacio Esa De Que No Iramos A Tener Un Rechazo A Lo Que Estábamos Proponiendo Sin Embargo Tuvimos Que Hacer Manifiesto A Esa Opinión Con El Contratante De Que Si Había Un Rechazo Nosotros Íbamos A Asumir El Costo De Las Reparaciones O Recaciones Que Se Requieran A Final De Cuentas Nosotros Siempre Estuvimos Convencidos De Se Llevara A A A Su Construcción De Manera Total Y Bueno El Resultado Ha Sido Muy 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 Bueno Yo creo Que hasta Ahí Yo creo Que Hasta Ahí Por Lo Del Tiempo Ahorita Son Ya 6 15 Entonces Viene La Otra Conferencia De Ustedes ¿No? Adelante Como gusten Si quieren Seguir Hablando